Yo soy Fernanda, soy de La Valle, soy de la Radio La Pujante. Yo soy Santiago, de Giramundo TV, acá en Mendoza. Bueno, ¿cómo vino la organización del encuentro? ¿Cómo ven la experiencia ya casi al final del encuentro? Para mí estuvo todo genial. No sé si, la verdad que no estuve muy al tanto si fueron desperfectos o no, porque anduve todo el tiempo dando vueltas de acá para allá, de acá para allá, pero para eso que salió todo bien. Sí, yo estuve participando de algunos talleres a los que me anoté para ver cómo se dan y eso, compartir el taller. Pero bien, ha salido bastante tranquilo, ya a nivel más organizativo, acá desde Mendoza teníamos la inquietud de que se nos fuera a sobrepasar pensando que era una convocatoria bastante abierta y de hecho vino más gente de la que pensábamos que iba a venir. Claro, lo cual es algo muy positivo. Claro, positivo, las credenciales. Las credenciales, pero el balance positivo es justamente que vino a participar mucha gente, así que, pero bastante tranquilo igual, a pesar de que hemos sido aproximadamente 300 personas, un poco más también hoy domingo, así que bastante bien, positivos los balances, los talleres. Y la gente se reubicaba, igual, como fue el encuentro acá, en la casita y en la escuela, re cerca, así que la gente ya se reubicaba, se manejaba de ir a los talleres para allá sola, no hacía falta andar coordinando todo el tiempo, así que eso estuvo re bueno también. Sí, el tema de la comida, el tema de los horarios se ha, digamos, respetado bastante bien, se ha calculado también. Bastante bien, la comida fue lo mejor. Bastante bien la comida y la verdad que bastante rico también. Sí, que lo hizo la gente de la OTRA, de ahí de la valla, así que. Sí, con la ayuda de varios grupos y colectivos que han visto de este encuentro la necesidad de poder avanzar, digamos, dar el espacio para este encuentro, así que han dado todo el apoyo a la comisión más organizativa de este encuentro, que es nacional, que se hace acá en Guaymayán, en Mendoza. ¿Ustedes participaron en encuentros anteriores de la red de medios? No, este es el primero en el que participo yo, por lo menos. Yo hace un año que estoy en Giramundo TV y es el segundo encuentro, el primer encuentro al que fui, cuando todavía incluso no estaba en Giramundo, fui más de invitado, fue en La Rioja el año pasado, así que para mí fue una experiencia doble, por un lado ya viéndolo, el encuentro desde un punto de vista mucho más metido en el tema. Claro, más de adentro. Más de adentro, claro. Y el otro lado es justamente la parte más de organización, porque como lo estamos organizando a nivel regional, ha sido otra también la experiencia bastante buena. Claro. ¿Qué significa para ustedes estar organizando este encuentro? En el 2005, si no me equivoco, hubo un encuentro acá en Mendoza también. ¿Y qué significa ahora, 2012? Bueno, primero es que es un encuentro de comunicación y que la mayoría de la gente que ha venido, teniendo contacto o relación con la comunicación o con medios o no, porque mucha gente también vino que no tiene relación con algún medio, que esa también era la idea del encuentro. me parece que fue muy rico en ese sentido porque más allá también de conocer a un montón de organizaciones y gente de otro lugar, de México, de no sé, había gente de Chile, de un montón de lugares, poder comunicarse, poder contactarse, poder armar ese tipo de relación, me parece que es muy rico por ese lado. Y a mí me parece, digo, con el lapso de tiempo entre un encuentro y el otro, primero, bueno, desde el punto de vista del encuentro, en el 2005 se pensó como venía siendo todos estos años el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este año fue mucho más abierto y bajo el nombre, bueno, como de un encuentro de comunicación de medios comunitarios alternativos y populares. Y frente a eso, bueno, que a nivel regional, siendo en Mendoza, Giramundo TV y el noticiero popular y La Pujante han tenido otra participación mucho más activa en el encuentro. Y bueno, me parece que ha sido una experiencia bastante positiva. Un salto bastante grande, me parece, entre un encuentro del último que se hizo acá hasta este. Y también tiene que ver, digamos, la variedad de organizadores también, ¿no?, de la organización, porque así también va variando, digamos, la trama del encuentro. La dinámica. La dinámica del encuentro, claro. Y luego se fue desarrollando cada taller, proponiendo y abriendo el debate entre los grupos que estaban conformando y participando en ese taller. Entonces ya cerrando con el taller de una manera mucho más participativa y dinámica. Lo bueno de este encuentro, al menos desde un punto de vista personal, es que se ha tenido en cuenta qué es lo que uno igual quiere, digamos, llegar a conocer y tratar en cada taller. Y estaría bueno que de ahora en adelante también, en el año siguiente, donde vaya a ser el décimo encuentro de la Comunicación Comunitaria Alternativa Popular, o de la RNMA, es eso, empezar a discutir qué se quiere tratar en los talleres, de un lado al otro, de un año al otro, haciendo un balance y proponiendo durante el transcurso de la organización sobre el encuentro siguiente, ir armándolo previamente, así se van como perfilando mucho más. Lo bueno también de los talleres, que me pareció también personalmente, que no solamente estaba, digamos, el tallerista y nosotros, digamos, sino que el tallerista era como un disparador del tema. Entonces había otros chicos, no era que ellos estaban enseñando o sabían la verdad del tema, o ellos eran un disparador, tenían una actividad para realizar, un lugar donde todos participaban y a la vez es como que nosotros del otro lado, digamos, nos sentíamos como con la posibilidad de poder decir, cambiar el tema o también guiar un poco el taller, porque se armaba como un debate y se terminaba transformando el taller. Los grupos que, digamos, habían pensado y armado los talleres, eran más bien después en la actividad propia como coordinadores, porque de hecho el tema que uno creía que expone el grupo del taller sobre, por ejemplo, fotografía, que es el que yo, digamos, estuve y es el último que recuerdo, fue un disparador primero presentar el tema, qué se iba a hablar, las características que tiene, bueno, el tema de la fotografía, pero después, digamos, quienes expusieron el tema fueron justamente los participantes del taller y se armó una, digamos, discusión bastante rica en ese sentido, de conocimiento y, bueno, compartir experiencias desde cada colectivo. ¿Algo más que quieran agregar? Nada, que se siga haciendo muchos encuentros más, que se sigan sumando más organizaciones, que se sigan visibilizando este tipo de encuentros y de convocatorias de este sector comunitario, que aunque muchos crean que no existimos, es todo lo contrario, existimos y somos muchos, y cada vez no multiplicamos más, y esa es la idea del lema, construyamos otra comunicación y multipliquemos las voces para hacer, digamos, de este mundo algo más equitativo y igualitario. Gracias.